Y aquí va a todos, aquí rato con un nuevo video Y este día, muchachos, estamos nuevamente en Young Dare Simulator Tranquis, ok, tranquis todos Que no hay, que no, que iba a decir, no hay mods aquí No hay actualización aquí Pero sí tenemos mods nuevos y suculentos para este día Bueno, no sé si voy a probar uno o varios Porque va a depender de qué cosa interesante traiga cada mod Así que, ya vamos a ver Pero, el primero que vamos a probar es uno En el que al parecer han agregado el laboratorio de ciencia Sí, creo que es el laboratorio de ciencia Si no me equivoco Dicen que hay máquinas, cosas, experimentos, clones Es un poco de todo ahí, así que Vamos a ver si eso es cierto Ah, nuevo día, mi querido instituto Ok, este mod al parecer tiene muchísima más gente Porque tiene activado el population mod O sea, tiene cosas adicionales ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Quién? ¿Hola? Eh, 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 profe Profe, esto es nuevo para mí, ok Este mod al parecer no solo tiene lo del club de ciencia Sino que, what the fuck, man ¿Quién diablos? ¿Quién es este vándalo con cara de enojado? Es todo un señor, tiene barba O sea, es el típico estudiante que reprobó 5 años Y que es gay y ama senpai también ¿Qué estaba diciendo? Este mod incluye también como otros personajes adicionales No solo es el club de ciencia Sino que también metieron todas las rivales Si no me equivoco Ah, técnicamente es como un resumen De lo que sería el Yandere Simulero cuando esté terminado Momento, 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 momento ¿Quién es este? ¿Es mi madre? Mi madre me está haciendo cara Río Bahí Mamá, ¿qué estás haciendo en el colegio? No me digas que reprobaste ¿Qué pasa con esos pechotes? ¿Y por qué yo soy plana? Carajo Es que naciste igual que tu padre Y este se supone que sería A ver The Journalist Oh El hombre que andaba detrás de la mamá de Yandere Si no me equivoco ¿Ok? Ando un poco perdido en la historia de esto Pero creo que era así El hombre Mamá, te voy a presentar al muchacho que me gusta ¿Te parece? ¿Puedo hablar con ella? A ver, solo para No le puedo decir todavía Esperen Necesito Necesito más Putería A ver Tengo mi seducción al máximo Mamá Por favor, acompáñame Te voy a enseñar al muchacho que me gusta Ok Deja de ser un puto Mamá Es el Es el ¿Podrías clavarle un cuchillo a Osana por la espalda? Por favor Por favor Es que no quiero reprobar matemáticas Mamá Mamá, ¿algún consejo para declarármela a este puto? ¿Algo? ¿Cómo lo hiciste con mi padre? Sí, yo sé Yo sé O sea, lo de la silla y amarrarlo sirve Pero no quiero irme por ese camino, mamá Ok, vamos a ver qué cosas extra trae este mod Vamos a ver la azotea Para ver si hay algo Hey Momentou ¿Quién es usted, señor? What? Policeman 3 Muy fuerte Nah, ya vamos a ver eso Ok, creo que es de los policías Eh, si no recuerdan mal O sea, después de cometer Después de cometer un crimen Aparece la policía Pero Creo que esto es inventado O sea, porque Es que es Es enpai Podemos presenciar aquí una fun girl Y podemos presenciar niñas Raras Mamá, llegaste Que el policía me estaba diciendo De que no puedo matar a nadie ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, mamá? No te preocupes, hija Yo le clavo el cuchillito en la espalda Oh, me encanta este mod Es como un super mod Resumiendo todo Todo lo que hemos visto antes Eh Vamos a analizar esto A ver, momento Este señor Este señor se me hace Yo sé que lo he visto Sé que lo he visto Head Headmaster Headmaster Very weak Personalidad Loaner Dios mío, me da mala espina A ver, solo para testear Solo para A ver, a ver Mamá, no te preocupes ¿Qué te pasa? Es una katana Es un instrumento natural Para nosotras ¿Te acuerdas? A ver, solo puedo Oh my god Si lo puedo matar Que el que me iba a decir No Mamá, ¿qué te pasa? Bien hecho, hija A ver, a ver, a ver No he visto a la enfermera No he visto Hey ¡Fuerra! ¡Fantasma! No Estaba muerto ¿Qué pasó ahora? Oh, bien, 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 bien Este mod está mejor De lo que pensaba Mucho mejor De lo que pensaba Mamá, ¿qué pasa? Si es mi madre, ¿verdad? Si no me equivoco Mamá ¡Hey! ¡Hey! ¡No! ¡No, mamá! No la puede tener, ¿ok? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué otra cosa hay? Vamos a ver si hay vándalos Ese es un policía, ¿verdad? Es que ha puesto policías En cada... Está la profe aquí O sea, es muy riesgoso Llegarle con la katana No, no, no Me ahorro este... Este delito Podemos presentar acá Una especie muy extraña Del club de jardinería Se dice que esta especie Solo sale en primavera ¡Hey, hey, 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 muchachas! Oh, que las han sacado Ya puedo matarlas y todo O sea, esta persona Se apuesta en algo con este mod Me agrada esto A ver, me agarro el hacha ¿Hachita? Ven conmigo ¡Y te clamo la chita! ¡Ah, no! ¡Esperen! Que le rompí el cuello ¡Hija de puta! ¡No! Ni siquiera le pude dar pelea ¿Pero qué les pasa? Oh, man What the fuck? The game crashed Simplemente el mod es demasiado bueno Por eso pasan estas cosas Ok, ya estamos de nuevo Lo que me recuerda Que no hemos revisado Lo que se supone Que debíamos revisar En este mod Que es El club de ciencias O laboratorio de ciencias O algo así No estoy muy seguro Voy a buscar en todo el instituto Para ver qué diablos es A ver, esperen ¿Enfermera? ¿Es usted la misma? Ya, es común y corriente A ver, laboratorio de ciencias No me acuerdo dónde estaba Este no es Live Music Club A ver, habrán armas nuevas Curiosidad nada más Solo para salir de las dudas Son así Mi amiga Sierra No, a ver, esperen Me voy así normal Sin nada Club de artes marciales Nope No hay nada Sociología No Tienda o lo que sea No Science Lab A ver, probablemente esté acá Así que estén preparados Entrando al laboratorio de ciencias En 3 2 1 No es aquí Oh mierda Qué fail Qué fail más grande Acaba de pasar Solo espero que sea Este el modo indicado Porque si no He sido He sido timado ¿Ok? A ver, fotografía No, info Me vale madres Science Club Ok Este creo que sí es Entrando al club de ciencias En 3 2 1 Mal A ver Hay una gran probabilidad De que ahora funcione Pues resulta De que tenía No tenía el modo activado Así que vamos Vamos a ver hoy Creo que es el club de ciencias Del Tercer piso Si no me equivoco Así que vamos a ver Si realmente funciona Si no funciona esto No vuelvo a jugar Yandere Simulator ¿Ok? Science Club 3 2 1 Oh my Cap What? Ok 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 Esto me gusta ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Oh Yo me acuerdo De este De esta persona De esta cosa Osana Progress Todo el mundo sabe Que no lo van a terminar ¿Ok? Oh man Me encanta ¿Qué es esto? ¿Un Togepi? ¿Es en serio? Van a ser un Pokémon Tienen un clon De un Pokémon Aquí adentro A ver, a ver, a ver Plans Planes para dominar el mundo Entrar a Academy High School Ser el líder Del club de ciencias Listo Encontrar personas Con quien hablar Al resto Listo Estudiar a Saiku Corp Listo Oh my god Aquí hay cosas Aquí hay cosas muy importantes ¿Ok? Bien, 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 bien Estudiar Cada movimiento De Megami Saiku Listo Los otros están tachados Graduarse Meterme Meterse en Saiku Corporation Crear un robot gigante Tomar el control Como CEO Ser parte del nuevo orden mundial Hacer esclavos a todos Y ser el dictador del mundo Ok, hecho Listo O sea Ey What the What, what, what ¿Qué pasó aquí? Se teletransportó Estas personas son raras A ver, ¿Quién eres tú? Ya lo había visto En uno de los videos De YanderDev Es Kagakusha Kagakusha Heroico Muy fuerte Científico Este hombre tiene todo el físico Y toda la inteligencia Para poder dominar el mundo Y con eso mide su nivel de putería Claro está Tenemos acá Operaciones aritméticas Bastante complejas De E igual a MC al cuadrado Esto es un huevo de Yoshi Por alguna extraña razón Están criando un Yoshi Aquí adentro La tabla periódica Que obviamente no puede faltar O sea, es un clásico En el club de ciencias Esto no puede faltar Esto para emergencias Es solo una imagen, ¿Ok? No es real La palanca para dominar al mundo ¿Qué es esto? Y algún tipo de proyecto secreto Por acá Interesante Ok, y técnicamente Eso es todo lo que hay En el club de ciencias Y una pantalla gigante De 9000 pulgadas de Saiku Creo que cada miembro De cada club ¿Quién es ella? ¿What? Esta persona no la conozco Tiene el Sharingan Ahí activado Y toda la cosa Nemesis Oh, es la que han atrasado Ok, ok Creo que todos los líderes De los club Ahora están afuera de Sus respectivos Un momento Él no estaba ¿Qué te pasa, hombre? Niño de la cámara Hola Tú eres Furedu Junsu Furedu Junsu Mi sueño era ser fotógrafo Para Victoria's Secret Pero mira cómo terminó Todo esto Una mierda A ver ¿Qué pasa en el club de dramáticos? ¿Cómo están? Oh no, esperen Que solo es ella Que me agarro el baculito El baculito sagrado Que me agarro el baculito sagrado No me hagas golpearte No me hagas golpearte No me hagas golpear ¿Qué cosa? ¿De qué está hablando? Oh my god Cada vez que pierdo Se me crece el Ok Ha sido suficiente Bueno muchachos Yo voy a dejar este video hasta aquí Espero que les haya gustado Está bastante bueno El mod Tiene Todos los líderes De los club Todas las rivales Al parecer Y tiene club de ciencias Y creo que tiene Un par de cosas más Tiene hasta policías Esta cosa ¿Qué es? Es serio Es serio esto Si este video llega a 10.000 likes Pues No pasa nada ¿Ok? No pasa nada Así que nada más Si te ha gustado el video Dale like Que me ayuda mucho Suscríbete a mi canal Abajo Deja mi Facebook Y mi Twitter Y mi Instagram Como siempre Y pues Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!